En combate programado a la distancia de cuatro rounds, división del peso mediano se enfrentan en la esquina azul, originario del barrio San José, de la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, registró en el pesaje oficial 71,600 kilos, 7,1,600, realizando esta noche su debut como boxeador profesional, aquí se presenta el Pugil Casanovense, con nosotros Daniel Alejandro Valbuena. Y ahora, en la esquina roja, representante de Capital Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registró en la báscula 71,600 kilos, 7,1,600, aquí se presenta el buen Pugil Porteño, con nosotros, Tomás Andrés Reynoso. Será árbitro de este combate, Daniel Bocado, jurados, Carlos Villegas, el doctor Jorge Luciano Gorini y el doctor Gustavo Contarelli. Combate programado a la distancia de cuatro rounds, división del peso mediano. Bocado al árbitro. Todo listo, todo preparado, noche de cartel. Bueno, señores, recomiendo la aplicación de los golpes correctos, cuidado con las cabezas, los golpes bajos, obedezcan mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y esperen la campana. ¿Durará un suspiro o llegará a la cuenta de cuatro en los rounds? Esta pelea, producción de torneos, la noche de Ateis Sports, boxeo de primera, segundos afuera, primer round. La tarde perdió a Humada en Sudáfrica, puntos ocho. Allí estuvo Charito con riesgo a boxear. Amarillo el pantalón de Balbuena, negro el pantalón de Reynoso, visiblemente más alto, más trabajado en el aspecto físico. Dieron iguales en la balanza. Una derecha metió el debutante. Izquierda ascendente, izquierda en cross. Mirá Balbuena. Movedizo, incisivo el de Isidro Casanova. Determinante, te diría. De arranque nomás marcó credenciales, dijo acá estoy yo. No te creas que porque vos estuviste en la liga me vas a ganar así nomás. Hacia la izquierda Balbuena. Camina en sentido de las agujas del reloj, se para, se planta. Está cortando distancia y entrando con manos abiertas y ampulosas Balbuena. Ahora sorprende el trabajo de Tomás Reynoso. En vez de darle forma y buen recorrido a la apertura de mano izquierda. Para paralizar ese movimiento de Daniel Balbuena, que lo está complicando. Es el primer capítulo. Izquierda en punta. Manos abiertas que van llegando, poleadas de Balbuena. Balbuena digo, el hombre del pantalón amarillo. Con ese corte peculiar, particular. Ojo que se están cruzando. Golpes abiertos para Balbuena. Golpes rectos. Para Reynoso. Se están sacando chispas. Es el primer capítulo de cuatro. Reynoso trata de poner la pelea para su lado. Se para abogado. Frenéticos primeros dos minutos. Enseguida canalizaron los nervios. De las primeras presentaciones. Ojo con las cabezas. Se bambolea de acá para allá a Balbuena, tirando golpes abiertos. Es indudable que este es el ritmo que le conviene y le pertenece a Daniel Balbuena. Vamos a ver si tiene resto. A Reynoso le cuesta marcar la distancia con el jab. Algo más lento que Balbuena. Queda desprotegido arriba. Y esas manos mecanizadas, derechas, izquierdas, abiertas de Balbuena. Dejan lo suyo. Diez para el cierre. Boxeo de primera. Se acaba la vuelta uno cuando llegue la campana. ¡Vamos! Diremos que esto se acaba y hay pausa. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Balbuena, nueve y medio para Reynoso. Ayer hubo boxeo en Adelia María en la provincia de Córdoba. Allí Javier Clavero le ganó por knockout técnico en la tercera vuelta a Emanuel Quiroga. Y Walter Gazán derrotó por puntos en cuatro asaltos a Juan Cabanay. Y ya estamos viviendo la segunda vuelta en la voz de Martín Perazón. Azul abajo. A boxear. Entramos en juego. La vuelta número dos. Amarillo el pantalón de Balbuena. Negro el pantalón de Reynoso. Esto es boxeo de primera. Categoría mediano. Hacia atrás camina Balbuena. Y Reynoso trata de llevarlo contra las sogas. Cabeza en punta. Fue Balbuena. Chocando contra el mentón de Reynoso. Entra en el plano de lo poco ordenada la pelea. Lo correcta y Reynoso. Estamos presenciando una de las cinco peleas que tiene esta cartelera. En la noche de caseros. Edem número uno. Aquí en los pagos de Curto. Con Pocho Chávez, Papucho y todos los muchachos que habitualmente nos tratan de mil maravillas, Charito. Mientras tanto. Reynoso va. Y Balbuena responde. Está ajustando los golpes ahora Tomás Reynoso. Izquierda. Que llega a destino por parte de Balbuena. Muy desprotegido. El flanco derecho de Reynoso. Baja demasiado la mano diestra. Entran las manos allá arriba. Empieza a entrar la pelea en una zona de quiebre de definición. Busca el hígado. Reynoso busca el cuerpo Balbuena. Quedan abrazados. Al trajinar de una pelea donde están desgastándose en solo dos rounds. Vamos completando los cinco minutos de pelea. Arriba llega Balbuena. Reynoso se anima. Ha recuperado la claridad Daniel Balbuena. Dentro de ese desorden. Charito comenta. Somos Tays Sports. Compartiendo la noche con Walter Nelson. Ayer en Catamarca. Por la tarde en Sudáfrica. Ahora en Caseros. Y esa bota derecha de Reynoso que se ha desatado. Esperemos que se laten bien porque es el rincón contrario. Que no se laten a la otra bota porque se va a pegar un porrazo. Se salvan que no son los productores de torneos. Te cortan los cables. Al rival, ni agua. Lo hubiera hecho Faresse tranquilamente. Suelto Balbuena en el arranque. Pero repite siempre la misma maniobra. Fíjense, golpes abiertos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Como a la bolsa. Y Reynoso hace la vuelta. Y Balbuena tira arriba. Y Reynoso cruza derecha. Y Balbuena se anima. Y ahí está la pelea. Todavía sin definirse. Con qué trajinar. Con qué ritmo, Charito. Vertiginoso. Bomba derecha de Balbuena. Y ahora izquierda. Y se acaba la vuelta. Y es el segundo. Y llegamos a la mitad. Y hay pausa. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Reynoso. 9 y medio para Balbuena. El combate igualado en 19 y medio. Hubo boxeo en Mendoza. En general Alvear. Allí Fernando González le ganó por knockout técnico en el quinto a Salto. A Mario Adame. Segundo está afuera. Tercer round. Y el sábado que viene una internacional. Combate interesante. El campeón mundial welter de la Federación Internacional de Boxeo. John Porter. Va a enfrentar al británico. Kel Brook. Defendiendo su corona. A boxear. Vuelta número 3. Tommy Reynoso. El cuñado de Pablo Recalde. Mercedino. Ex compañero de escuela. Que está en casero siguiendo a su pariente. De amarillo Balbuena. La cobra va con la izquierda. Alto, alto, alto. Alto. No baje. Quiero pispear la tarjeta de Charito. Está parda. También se anima Balbuena con esa derecha al cuerpo. Ascendente de Tommy. Saca la mano. Desprolijo y peligroso Balbuena. Le ha llevado la pelea al desorden. A Reynoso. Mano va. Mano viene. Primer minuto de la vuelta número 3. Tensa. Esa izquierda en punta no ha salido demasiado. Saca la mano, Tomás. Del guante de Reynoso. Que tiene una talla, una contextura física, una altura como para hacer valer en la categoría. Pero sin embargo cuando se paró Balbuena, Reynoso no fue determinante. Esta es la acción que tiene que aprovechar el boxeador del Almagro Boxing Club. Son nuevitos en escena. Buscando los primeros porotos del profesionalismo. Se para abogado. Pelea cuatro saltos. Se apura Tomás. Falla Balbuena. Se bambolea Reynoso. Le empezó a encontrar la vuelta. Las manos curvas. Por parte de Balbuena. En el marco de la vuelta número 3. Hasta ahora Charito lleva la pelea empatada. Tire, tire. Se grita del rincón de Reynoso. Responda, responda. Se grita del rincón de Balbuena. Y se hace callejero la pelea. Se hace de esquina. Van faltando 40. Izquierda abierta de vuelta de Balbuena. El sur izquierdo que falla. El cross derecho que llega por parte de Reynoso. Está cansado Balbuena. Está extenuado. Vamos a ver la parte final si lo sabe aprovechar Tomás Reynoso. Lo que se lo nota más fresco. Es que salió con tanto ímpetu desde el primer segundo de combate. Balbuena. Que ahora su físico le está diciendo. No hay más. No hay más. Le dolió una mano abajo creo. Se acierta Reynoso. Si es certero lo que queda de combate. Se la queda. Rincones. Sergio Antonio Charito tiene números en la pantalla de Teis Sports. 10 para Reynoso. 9 para Balbuena. 39 y medio. 38 y medio. La diferencia para Tomás Andrés Reynoso. El que tuvo una experiencia combatiendo en la Liga Mundial. Él peleó en el Mikosuki Resort de Miami donde la Hiena Barrios se quedó con el título mundial Superpluma cuando derrotó a Mike Anchondo. En ese escenario Tomás Reynoso representó a la franquicia nacional Los Cóndores perdiendo con el norteamericano Caleb Plant por puntos en 5 vueltas. Y logró revertir las acciones más claro aprovechando el quedo, el cansancio de Daniel Balbuena para tratar de empezar a darle forma a su primera victoria en el campo profesional. Y aquí vemos cómo lanza Adriano. Cuarto, el bucal Balbuena hacia la lona. Vamos señores, abajo. ¿Qué pasa con Balbuena? ¿No sale? Sí, sale, sale, sale. Arranca el cuarto capítulo. Guillermo Venturi, fana del boxeo de Villa Urquiza. El papá de Adrián. Cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Este señor demoró en salir, por eso le propinaron esa cuenta. Izquierda en punta, izquierda arriba. La va bloqueando. Balbuena, todo un síntoma, que se haya quedado un poco más en ese rincón. Aprovechando hasta la última gota de energía. Fíjense, esa caída es producto del cansancio absoluto. De que ya no puede con su alma. La sensación visual es que está mejor Reynoso, al menos de lo físico, que tiene por lo menos un cuarto de tanque. Y tuvo un plan de pelea. Balbuena tiró todo en el inicio y ahora la está pagando. Le camina Balbuena. Ya no va al cruce, ya no tira como antes. Perdió consistencia. Quiso mocar la izquierda. 1'47 para el cierre de la vuelta número cuatro. Y el final de la pelea. Levanta el áperca, Balbuena. Pendenciero. Luchador. Le piden viveza a Reynoso. Que no lo pudo encerrar contra las hogas a Balbuena. Al cuerpo castiga Reynoso. Lo quiere quemar. Lo quiere bajar como un árbol. Dándole ahí en el medio, en el tallo. Falta un minuto. Procesa la tarjeta Charito. Que está ahí. Por una cabeza. Lo busca Reynoso. No quiere Balbuena. Ya no quiere Balbuena. Miren cómo camina. No encuentra el momento. No encuentra el punto Reynoso. Balbuena se la juega el Bartolazo. A una derecha Bartolera que llega arriba. Faltan 30. Ah, le descontó el punto. Porque le subió el hombro. Y consideró infracción el árbitro abogado. Emparejó la cuenta de arranque. Este punto menos para Reynoso. Que va a buscarla. Se cierra. Quedan 8. Quedan 7. Feroz pelea en el cierre. Va a separar el árbitro. Sonar la campana. Final del boxeo. Tomi la cobra Reynoso. Daniel Alejandro Balbuena. Nuevos en la materia. Son fallados por Sergio Charito. Se terminó un nuevo combate en la noche de caseros. 10 para Reynoso. 8 y medio para Balbuena. Los números finales de la tarjeta marcan 49 y medio para Reynoso. 47 para Daniel Balbuena. Le colocamos el punto de descuento a Reynoso. Y la tarjeta final nos marca 48 y medio. 47 para el pupilo de Johnny Sosa. Que a nuestro entender es merecedor de su primera victoria en el campo como profesional. Lo hecho, hecho está. Aquí vemos el descuento. Pero Balbuena tiró mucho desde el inicio. Y no tuvo la capacidad aeróbica para sostener ese ritmo que para él fue muy importante. Hasta el asalto final. Entonces empezó a mermar su rendimiento. Reynoso fue más efectivo en el tercero y especialmente en la cuarta vuelta. Y allí... Logró gestar la diferencia. Que se ve reflejada en la tarjeta de boxeo de primera. 38 y medio. Perdón. 38 y medio, bien digo, para Reynoso. 37 para Balbuena. Me parece que el resultado va a ser inobjetable. A favor del joven que representa al Almagro Boxing Club. Estamos esperando por Brizuela. Y sus tarjetas. Jorge, todo tuyo. Bien amigos, de boxeo de primera. Luego de cuatro saltos de combate. Tenemos una decisión dividida. Uno de los jueces de la contienda, el doctor Jorge Luciano Gorini, vio la pelea. 39 puntos a 36 puntos y medio en favor de... Tomás Reynoso. Por su parte, el doctor Gustavo Contarelli vio la pelea. 39 puntos y medio a 37 puntos y medio en favor de... Daniel Balbuena. Y el juez, Carlos Villegas, puntuó... 38 puntos y medio a 38. Dándole la victoria por puntos en decisión dividida... En favor del Pugil Portenio. Tomás Andrés Reynoso. Reynoso, la Cobra. Ganó Tommy. Puntos cuatro. Pelea reñida, pareja, justa. Que se queda para el Portenio. Y hablando de justicia... A pesar del sufrimiento en la lectura de las tarjetas... Recordemos que a Reynoso le descontaron una unidad. Fue un justo ganador. El pupilo de Johnny Sosa. Que sumó su primera victoria como profesional. Fueron cuatro vueltas. En un combate donde nos atrapó desde el inicio. Y luego entró en una caída. Teniendo en cuenta el cansancio que tuvo Daniel Balbuena. Y no pudo sostener el ritmo hasta el final. Hacemos un pequeño corte. Quédese allí. Que hay mucho más. Boxeo de PRIMITI.